¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iraíz y en este momento tú y yo haremos scroll. Estamos a un mes del tan esperado estreno de Spider-Man Far From Home. Lo bueno que el tiempo se pasa muy muy rápido. Y en esta espera, Sony Pictures ha lanzado un nuevo póster en donde vemos a Spidey, Misterio, Nick Fury, Happy y a MJ Jones. No a todos les ha gustado, pues dicen que no es un póster digno de Marvel. ¿Ustedes qué dicen? Como parte de la promoción de esta peli, Tom Holland dio una entrevista para la revista Icon del diario El País de España y ha sido muy criticado por algo que tomaron como un comentario machista. Holland contó que en su escuela se burlaban de él porque tomó clases de ballet y dijo eso. Para mí, hacer ballet era una oportunidad de pasar dos horas al día con 30 chicas en maya. Él es muy bromista, pero eso le causó una ola de comentarios negativos. Pero bueno, lo que sí es que Tom es muy querido por sus compañeros. Y ahora que acaba de ser su cumpleaños, las felicitaciones que más llamaron la atención fueron las de Zendaya y la de Robert Downey Jr. También en este mes se estrena la tercera temporada de Stranger Things y estas son algunas de las imágenes de la película y el póster oficial. En el video pasado platicamos de la polémica de la película de Elton John y bueno, esto sigue porque ahora el hermano del cantante se ha quejado un poco de cómo fue que representaron a su papá. En entrevista para Daily Mail dijo Es cierto que era un producto de su tiempo, de una época en la que los hombres no se abrazaban o expresaban constantemente sus sentimientos, pero él siempre nos mostró un montón de cariño. Además aseguró que su padre siempre apoyó a Elton John y se siente muy orgulloso de él. Desde que supimos que Miley Cyrus aparecerá en la nueva temporada de Black Mirror, la emoción ha sido mayor, algo que no imaginábamos, ¿no? Bueno, pues la cantante ha revelado el por qué decidió participar en este capítulo que tiene que ver con la fama de los artistas. Creo que es una historia importante que necesita ser contada, una visión realista de lo que supone trabajar en la industria de la música, dijo en entrevista para The Guardian. Además, también mencionó que este episodio tendrá más humor de lo habitual y que quizá eso puede molestar a muchos. Estos nuevos capítulos ya están disponibles en Netflix. En Amazon se estrena la nueva serie donde participa Cara Delvin y Orlando Bloom. Se trata de Carnival Road. Esta serie se estrenará en agosto y si quieren ver el tráiler completo, se los dejo acá en la descripción. Katherine Landford, a quien conocimos en la serie 13 Reasons Why, formará parte de la nueva serie de Netflix, Curse, y se convertirá en Newman, la dama del lago, uno de los personajes principales en la historia del Rey Arturo. Un personaje totalmente diferente de lo que ha hecho esta actriz. Esta primera temporada será de 10 capítulos y estarán basados en un libro, el cual se está haciendo al mismo tiempo que la producción. Pero más o menos para otoño de este año saldrá el libro. Jacob Elordi está confirmado para el stand de Los Besos 2. Habían salido algunos promos y Jacob no salía ninguno, lo que levantó algunas dudas sobre si seguiría o no en esta historia. Pero ya todo se confirmó y Noah seguirá, pero tendrá una relación a distancia con él, algo que podría crear problemas en esta historia. En una entrevista para MTV News, Bryce Dallas dejó entrever que para la tercera parte de Jurassic World, Sam Nail, Laura Derp y Jeff Goldblum serán parte del elenco, luego de varios rumores. El objetivo de Jurassic World 3 es unir toda la saga. Esto lo dijo muy emocionada y entre risas. Y también mencionó que no sabía quién había confirmado, pero que si pestañaba era porque era real. Y pestañeó. Luego del éxito de John Wick 3, se ha confirmado que la cuarta parte de esta historia estará lista para mayo del 2021. Para la sexta película de Piratas del Caribe, en la que reiniciarán la historia, están pidiendo firmas en Change.org para que Johnny Depp regrese a interpretar a Jack Sparrow. Si aún quedaban dudas sobre si Robert Pattinson sería el nuevo Batman, este tuit lo confirma ya al 100%, porque de repente sale a cada cosa que hacía dudar. El director de esta nueva trilogía, Matt Reeves, lo eligió y cree que es el indicado. Y esperamos, todos esperamos que así sea. Además de estos emojis, puso un gif de una escena de Good Time, dando a entender que por su actuación en esta cinta, ayudó a su elección. Puede ser, ¿no? Miley Cyrus la pasó súper bien en Barcelona en su presentación en un festival de música. Excepto por esto. Pues resulta que un fan atacó a Miley o de plano le ganó la emoción por verla y se excedió de más. Pues vean cómo la agarra a la salida de su hotel en Barcelona. ¡Miley! ¿A qué vamos? Y sobre esto, Miley dijo... Ella puede llevar lo que quiera, puede ser virgen, puede acostarse con cinco personas al mismo tiempo, puede estar con su marido, puede estar con su novia, pero no se le puede agarrar sin su consentimiento. Yo creo que este tipo de cosas no están muy bien que digamos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Los leo acá abajo. Así fue la premier del documental de Maluma, Lo que era, lo que soy, lo que seré. Estuvo acompañado de su familia, amigos, varios famosos y fue una noche muy especial para el colombiano. Además explicó por qué quiso hacer este proyecto. Yo quería contarlo con mi propia boca, que mi familia también se expresara y que ustedes escucharan, no solamente a mí, sino a mi hogar y vieran de dónde viene Juan Luis. Este documental ya se estrenó y lo pueden ver en su canal de YouTube. Chasing Happiness, el documental de los Jonas Brothers, también ya se estrenó y la premier fue en Los Ángeles. Fue toda una locura. Al final de la proyección, los Jonas tuvieron un pequeño show. Si quieren conocer más sobre la vida de estos chicos, cómo fue que su fama creció, cómo fue la desintegración del grupo y este reencuentro, pues este documental ya está disponible en Amazon Prime Video. Siguiendo con los Jonas, les platico que en una entrevista para CBS This Morning, Nick confesó que la banda se desintegró por su culpa. Les dije, siento que los Jonas Brothers ya no deberían seguir, debemos continuar nuestro viaje por separado. Estábamos haciendo música de la que no estábamos súper orgullosos, no estaba conectado. Además dijo que pensó que después de esto jamás le volverían a hablar. Tuvieron que pasar seis años para que este grupo decidiera regresar y hasta ahora todo ha funcionado bastante bien. Primero el disco, su gira mundial y ahora con su documental en donde podrán ver todo, desde su inicio, su triste separación y este regreso. Lindsay Lohan se prepara para su regreso a la música. Ella misma lo confirmó con esta foto en sus redes sociales y así se dará una nueva oportunidad de brillar en la música. Aún no revela ningún detalle sobre esto, solo que está trabajando muy duro. Este año volvió al cine en el thriller Among the Shadows y ahora a la música. Bien por Lindsay. J-Lo está de festejo porque hace 20 años salió su primer disco y así lo celebró. Además, la diva del Bronx recibió el Fashion Icon Award, un premio muy importante en el mundo de la moda y así lució. Si ustedes son superfans de Bob Esponja, esto les va a encantar porque Nickelodeon acaba de anunciar que habrá un spin-off de esta serie. Se llamará Camp Coral y contará la historia de Bob Esponja antes de trabajar en el crustáceo cascarudo. Aún no sabemos cuándo la podremos ver en Latinoamérica, pero en Estados Unidos más o menos para mediados de junio. Por ahora fue todo amigos, seguiremos haciendo scroll otro día. Si les gustó el video, denle like, compartan, sigan el Facebook, Insta, Twitter y obviamente suscríbanse al canal. Activen la campanita de las notificaciones, esa que les dirá cuándo seguiremos haciendo scroll. ¡Suscríbete al canal!